Música Aliados, empieza a sobrevolar la zona de Pondujok Los alemanes dan la alerta de un posible ataque aéreo a la zona Mariscal Rommel se retirará General, vemos a Mariscal Rommel se retira de la zona de campo de batalla Música Aliadas en el campo de batalla El público puede oler el fervor de la batalla Vemos las ametralladoras disparando Y el primer ataque aliado intentará tomar esta batería Llegan también las primeras unidades chips americanos Que intentarán tomar la zona por un flanco Música Aleman Dar sus últimas órdenes Que intenta tomar por un flanco la batería Y otros dígulis con una Música 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 Y capturan a prisioneros. Ahí las primeras bajas.